y estamos en el coche saber lo que eso significa que hoy tenemos excursión bueno yo soy Jairo Fernández Quindos y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los cars de sorbas y diréis que son los cars de sorbas pues los cars de sorbas son unas formaciones geológicas producidas en el yeso por mediación del agua entonces vamos a ir hasta sorbas un pueblo aquí de almería que es donde están situados los cars y os enseñaré pues lo que nos dejen porque realmente es una excursión gratuita agradezco aquí a estefanía que fuera que me lo me la manda y me ha recomendado y por lo visto es una visita a la hora de interpretación que nos dirán cómo se formarían los cars supongo es ver los cars por fuera y luego es ver alguna cueva con las formaciones de estalatitas dolomitas etc etc así que nada los que pensáis que los cars son unos coches para jugar un circuito estás equivocado también están los cars que es lo que vamos a ver hoy así que nada que os dejo y ahora mismo os enseño esa maravilla y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me queda bueno, me queda al final del video, que sería deciros que si os ha gustado el video, le den like, compartirlo, comentar y sigue el sorteo en activo, como sabéis, dejaré por aquí el video como siempre. Y luego quiero recomendar un canal, porque como hoy es un video un poquitillo de turismo de Almería, quiero recomendar un canal que es Onofra Almería, que es un canal que he descubierto hace poco, un canal de algo más de mil suscriptores que graba videos de pueblos de Almería, que está muy chulo y me ha llamado mucho la atención ese canal. Así que os lo dejo por aquí, si queréis ver más cosas de Almería en otra parte, no solo por mi parte, así que nada, con esto es todo. Vamos a ver si llegamos a casa y descansamos un poquitillo. Adiós.